Vale, a ver, le doy a continuar, vale, vale, no se me ha quitado la grabación, ya me estaba jodiendo, hostia, y ese pavo, hay un pavo con un parche y una guitarra, por la cara, sabes, megafonía, es el maestro del caos, la salvación, no me da tiempo a leer, voy a manquear mucho, quiero que lo sepa, yo no se ni que hay que hacer, Eh, Dani, primero le enseño personalizada, ¿no, Dani? Nah, me voy a meter en una rank, tío, el tío. Nah, 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 primero perso. Ah, todavía no puede, todavía no puede, nada. Claro, tío, primero, de una perso, tío. Bueno, 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 bueno. Me voy a meter de una perso, yo creo, ¿eh, Dani? No, hombre, no, me voy a meter en una normal. Ah, sí, 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 sí. Capéngelo que es esta, tío. Aquí hay una pava con un pompis. ¿Qué? Es loba. Loba, los dos automáticamente. ¿Qué? ¿Él tiene trenzas? El hielo. Hostia. Te corroboras. Los dos ahí, loba. Loba. No es verdad, lo tenía ahí tomado, macho. O sea, se la ha visto ahí con otras dos y, joder. Sí, sí, sí. Vaya culamen. Con la plan y con el Watson lo más seguro, tío. Sí, sí. O con Rhyde, que también es planísima. La pobre. Vale, es que hay una negra. Bueno, no es negra del todo, ¿eh? Rhyde, la del... Morenita. Bueno. Bueno. ¿Tiene pencas? ¿En calor rosa? No. Rampar. Rampar, entonces. ¿Tiene una coleta? Sí. En plan, como dos coleticas de esas raras, así. Dos moños. Sí, dos moños, vamos. Es yo en plan, esas cosas raras que, no sé. ¿Tiene una torreta al lado? ¿Tiene una torreta a la puta espalda, sí o no? No me ha dado tiempo a ver tanto, soy discapacitado mental. Sí, pues yo diría que el Rhyde, yo diría que el Rhyde. Sí, sí, el Rhyde. Va, sigue diciendo descripción del personaje, va. Bueno, 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 bueno. Vale, vale. Aquí hay una cosa que está explotando en una roca, ¿vale? Aquí está el hombre del parche flipando. Se nos ha caído el mundo encima y está sonriendo, ¿sabes? Como, oh, qué guapo. Vale, aquí hay una negra. Está la negra de antes, sí. Vale. Hostia, la toca el culo a un pavo. Vale, un pavo con una pistola. ¡A caustic! Vale, hay un tío que es como un bombero raro, pero está guapo. ¡Caustic! Un bombero raro. Es como... Sí, de hecho, su habilidad es de agua, tío, ¿lo sabías? Su habilidad es de agua, tío. Sí, en plan que tiene como... En plan, como esto de máscaras de estas de los campos de concentración de gas y... Eso no tiene. Va, chicos, bye. No, que antiguos, Dani, antiguos... No, no, Dani, quédate, por favor, que quiero que... No, no te vayas, no te vayas, no te vayas, por favor. Es que lo voy a dejar para que se ponga en modo... No, Dani, espérate un poco, aunque sea... ¡Que te calles! No te vayas. Dani, quédate. Dani, por favor. Bye. Va, va. No, 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 Dani, Dani, Dani. Sigue diciendo descripciones, Adri, sigue diciendo descripciones. Está aquí, hijo de puta, ahí se va. ¿De la guarra? Ya ves. Empieza una división clasificatoria. ¿Tu rango se ha reiniciado? Como si ya hubiera hecho algo, ¿sabes? ¿Qué rango es? ¿Te ha hecho una mierda? A Bronte y cuatro. Vale. Tampoco tenía nada. Hostia, esto es el Fortnite, tú ahí... Vale, vale. Entrenamiento... Stop Passage Respawn. Nuestra comunidad estadounidense de origen asiático, isleños del Pacífico y también de África de la parte oriental. Vale. Y nuestros aliados se unen contra el odio hacia los asiáticos. Coño, eso es una recompensa de hace muchísimo, tío, Adri. Vale, eso ha sido muy racista, ¿eh? Lo del odio hacia los asiáticos. La violencia dirigida a los miembros de AAPI. En especial a los que no pueden defenderse. Es abominable e inaceptable. Abominable. Abominable e inaceptable. Culeable. Nuestros abuelos, padres, hijos, hermanos, hermanas y amigos merecen vivir sin miedo. Bueno, es que hay mucho texto. Vale, ya. ¿Qué? Que no te lo leas, Adri. Que a veces eres el típico juego de desatazos con la mierda. Vale, ya estoy. Estoy con la negra de los moños. Únete, únete. Sí, con el lifeline. Sí. Vale, ¿qué hago? Invitar amigos. No, Adri, te he invitado yo hace media hora, por favor. Te he invitado yo hace cincuenta minutos. Adri, que ya te he invitado antes. Todas las invitaciones que te he enviado antes. Unita por eso. Ah, mira, me dejo ahí todo. Vale, ya está. Vale, Daniel es un 17 y es un nivel cincuenta minutos. X, D, D y Kado. Ahí está mi Jorge. Hostia, ¿y ese dicho? Qué guapo, ¿no? Confiler. Vale, una cosa. Este es uno de mis... Vale, te voy a explicar todos los personajes, ¿vale? Eso, eso. Si te vas a leyendas... Si te vas a leyendas... Eso, eso. Que me quiero cambiar de personaje. Esto es una mierda. ¿Sabes cuál es? Está Bloodhound, es un cazador. Ese es el que yo digo que es de los campos de concentración. Este es la hostia, tú. Yo quiero este. Hostia, que... Vale, vale, pues Bloodhound, ese detecta. Detecta a los enemigos y tira a su ulti. Vuelve a todos los enemigos rojos. Vale. Lo marca en rojo, aunque no puede ser pecado en las paredes. Y te da un plus de velocidad. Ah, y hay un robot que creo que es el tuyo, ¿no? El Pathfinder. Perfecto, me acaba de echar. Sí, Pathfinder es mi personaje. Vale, está guapo. Vale, me acaba de echar, perfecto. Qué guapo, qué bonito. ¿Te invito otra vez o...? Ahora sí, mírame, va. Vale, pues siguiendo para la derecha... Bueno, no lo estoy mirando ahora, pero estará Gibraltar, ¿a que sí? Sí. Bueno, espera, ahora lo miro. Un momento que te estoy invitando. Ese, por cierto, un dato muy importante es gay. ¿Y cómo lo sabes? En plan, te dicen, hey, soy army y soy gay, ¿qué tal? Lo dijeron, lo dijeron. O sea, en una de las historias porque ese juego tenía como... ¿Cuál es, cuál es? El gordo con un montón de mierda. A la derecha, Gibraltar. ¿El Caustic? No, Gibraltar. ¿Dónde está Gibraltar? Arriba de Caustic, arriba de Caustic. ¡Ah! Ese es Gibraltar. Pues mucha pinta de gay no tiene, la verdad. Ya, pero bueno. Tiene una cara de partid de los dientes, te lo encuentras por la calle y yo me cambio de acera. Bootshawn, que es un trapo, por cierto, ¿eh, chica? ¿En serio? Te lo juro. Tío, ¿por qué todos los personajes que son así como con máscara y eso y parece que son la hostia son chicas? O sea, en realidad no es por ser machista, pero me joda a veces, tío, en plan. A ver, suena un poco machista, ¿verdad? Sí, la verdad suena un poco machista, ¿eh? A la derecha está Lifeline, que tiene un dron que te... Oh, bueno, Gibraltar te voy a explicar lo que hace. ¿Quién es Lifeline? A ver. Lo de los moños. Vale, Gibraltar te digo lo que hace, ¿vale? Tiene un escudo que es una guarrada y cada personaje tiene una habilidad pasiva, ¿vale? No me acuerdo de todas porque no es una ambición, bueno, sí, antes me las sabía todas, ahora ya no tanto. La habilidad pasiva de Bloodhound es que ve pasos, la de Gibraltar es que cuando apunta tiene como un escudo delante. Y además tiene una... La ulti lo que hace es tirar un bombardeo, básicamente. Y su habilidad normal es tirar un escudo. Vale, después está Lifeline, que tira un dron de mierda, básicamente. Su ulti, que curaba vida, bastante vida, curaba mucha vida. Y su ulti tira un pack de cosas que le pueden venir bastante bien y tal, de loot. Y la habilidad pasiva de Lifeline es que su robot, cuando alguien muere, lo puede revivir. Pues lo puede revivir mientras lo deja solo el robot reviviéndose y ella se puede ir a pegarse con los que queden y tal. ¿Sabes? Y ponen el escudo, así que eso también está bastante bien. Vale, después está el Panfa, que antes estaban más nerfeados de la hostia y entonces pues hacían chistes con eso. Porque era Nerf Finder o algo así, ¿sabes? Cosas así. Porque estaba, era una puta mierda. Su habilidad pasiva es que puede reconocer el... Hay unas cosas especiales en el mapa, que si él las coge puede ver dónde está la siguiente tormenta. El Garfio es un puto gancho, donde lo ponga se va a mover hacia allí. Y después su ulti es una Tirolina, puede poner una Tirolina donde quiera. El Octane este, a ver, es una chica, está guapo. Está guapo. Es un personaje, es la hostia, ese es mi main y te atreves a tocarlo. Y el Crypto este tiene cara de chuloputas, pero también está guapo. Es un mierda, ese personaje es una mierda. Vale, Panfile era mi antiguo main, por cierto, porque me gusta mucho la movilidad. Soy un mierdas con la movilidad y tiene mucha movilidad. O sea, ¿qué es el que más usas? Pathfinder. No, el que más usas es Octane, así que ni siquiera te va a comprarlo. ¿Quién es Octane? Tío, lo acabas de decir, Octane. Ah, vale, es verdad, es verdad, ese está guapo. Vale, y el Bloodhune ese, la chica que me quiero poner, está guapo, es una mierda. A ver, está bien, está bien, está bien. Detecta, tira una cosa que detecta en un área y además su ulti como que te vuelve todo blanco y negro. Pero una cosa, o sea, solo están estas skins, o sea, están guapas, pero solo están estas. No, no, si le das a X puedes ver las skins de cada personaje, si le das a X encima del personaje. Ah, coño, eh. ¡Oh, qué guapo! Hay una que se llama Guardia Real y es como en plan así japonés. Sí, sí, sí. ¿Y lo puedo obtener? Sí, te puede tocar en paquetes jugando, que eso, subiendo de nivel se consigue, normalmente ya subiendo de nivel o en el pase de batalla. O si te tocan varias cosas, si te tocan cosas repetidas te dan, eh, me saldrá, metales de fabricación. Con dos mil, con mil quinientos creo te puedes fabricar una skin legendaria, así que si tú quieres puedes fabricarte eso. Oye, pues las skins de Bloodhound están tan guapas, eh. Sí, 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 hay algunas que tienen algunas skins tan guapas. Bueno, te voy a seguir explicando, ¿vale, personajes? Vale. Grice hace un jodido ninjutsu y se pone con una fase que no, ¿sabes? No puede, o sea, que no puede ser, no le pueden quitar vida, literalmente no puede. Así que está bastante bien, lo único que se la ve un poco, en plan, es como una orilla que se ve. Voces del vacío es su pasiva, se llama así, y la avisa si hay alguien apuntándola o algo así, o cerca y tal. Bueno, brecha dimensional, eh, su ulti, y básicamente uno de dos puntos, que es un portal básicamente, tú te metes y te lleva al otro punto como por el recorrido que ha hecho ella. Uh-huh. Eh, después está Bangalore, la pasiva es si, si te están disparando mientras corres, te da un boost de velocidad de la hostia. Después tiene unos humos, que tiene unos humos al suelo y tal, y, ¿sabes? Está bien. Pero esto es como el Fortnite, en plan, ¿nos vamos a liar a hostiazos con otra gente o...? Sí, sí, pero no se puede construir. Ah, vale. Y la ulti, pues, tiene un puto bombardeo. Vale, después está Khaustic, que tiene su ulti, y lo que hace es que distra a los enemigos en las zonas afectadas por su gas. Este tiene unas bombonas de gas, que básicamente son una guarrada, porque si se acerca a alguien, explotan, y no quitan poca vida exactamente. Eh... Ah-ah. Buen micro, Jorge. Sí, sí, que lo que se puede construir. Pues este es el personaje campero por defecto, ¿vale? Por defecto te pones a Khaustic y eres un guarro. Ah, mira, mira. Exactamente, pero es una guarra. Daniel, por cierto, es main Khaustic. Eh... ¿Por qué es el que más usa? Es... Ah, bueno, antes sobre todo más, pero ahora ya no tanto. Está guapo el Khaustic este. En realidad normal, tira seis bombas. Puede tirar seis bombas donde él quiera. Sí, es como bombas de humo. Y ahí, como pases, te va a partir el culo. También puedes romper a tu un tiro, pero es como bombas, ¿sabes? Es muy aburrido porque te pueden... Y el que es como un robot que se llama Revenant, ¿este está fuerte o es un mierda? Ese está muy fuerte. Pues tiene buena pinta también. Y creo que este era de la otra temporada, ¿no? En plan como una... Sí, sí, sí. Porque tiene una foto, aparecía en una foto. Eso te hace un, dos, tres, cuatro, cinco. Eso te hace cinco temporadas. Ah, por eso. A ver, Revenant tiene una... La ulti lo que hace es tirar una granada en plan... Una granada normal. Y explota y hace un montón de gas y tal, ¿sabes? Oye, una cosa. ¿Y cómo desbloqueo a Khaustic, a Mira, a Choctan, a Crypto, a Fus? Cuando subes de nivel, a partir de cierto nivel... Me lo van dando. Te da una cosa que se llama fichas de leyenda. Con esas fichas de leyenda, cuando tengas 12.000, te puedes comprar cualquier personaje. El que tú quieras. El que tú elijas. Daniel es un puto viciado y es nivel 180, así que... A viciar un poco. Tú el 67, ni tan mal. Son mierdas. Sí, sí, sí. Es que Daniel es un mierdas. Encima, es nivel... Literalmente creo que solo le faltan dos personajes actualmente. Joder. Oye, pues ahora... En plan... La Bloodhound está tan guapa. Vale, vale. Está chida. Vale. Bueno, y faltan Mirage, Octane, Watson, Crypto, Fuse, Horizon, Rampart, Loba y Revenant. ¿Cuál quieres que te explique antes, va? Elige. A ver, ¿cuáles eran? Mirage, Octane, Watson, Crypto, Revenant, Loba, Rampart, Horizont y Fuse. Fuse. Que es el de la temporada. Sí. Vale. Ese lo que hace, su pasiva, es que por slot de inventario puede llevar una granada. Pues él puede llevar dos. Lo cual es una puta guarrada porque las granadas, si te empiezan a espamear a guarradas, a las granadas te vas a cagar en sus muertos. Vale. Su habilidad normal tiene una granada, por así decirlo. Y hace como una granada, una bomba en racismo que te quita, no sé cuánta vida exactamente quita, pero quita vida y ralentiza, lo cual es muy importante porque te pueden agruir a tiros. Ajá. Vale. Su ulti es un petardazo que hace literalmente un círculo de fuego en el suelo. Y ahí no puede, o si pasan se ralentizan y pillan un rato, la verdad. Y pillan un buen rato. Eh, va, tiene más personajes. Miras, ok. Dale a jugar. Que, mucho texto. Es que haya, por ejemplo, loba me importa un poco un culito. Tiene alguno personaje, va, si quieres algún personaje más. ¿Quién es esa que llevas? Eh, Bangalore. Ah, vale, vale. Pues dale, dale duro. No, ponte al robot que me mola más, está guapo, el Pathfinder. Vale, a ver, te voy a enseñar lo que hacemos yo y Daniel, vale, dale a listo. Eh, ¿cómo se le da a listo? Al triángulo. Le doy y no pasa nada. Espera, no es posible entrar en partida. Grupo demasiado grande para este modo de juego. Entrenamiento. Tienes que pasarte un entrenamiento, creo, Adri. Es posible, ¿verdad? Elijo un modo de juego. Grupo de... Jugar a Apex, tríos, dúos, galería de tiro. Ah, vale, vale. Es que te tengo que imitar yo. Ponte en line, ponte en line. Que te tengo que imitar yo. Ah, vale. Pues voy. Uy, la abuela se ha conectado como una persona. Eh, vale. Ya ves. Vale. Vale, suerte de mi. Ahora después te pasa el tutorial y todo eso, ¿vale? Vale. Ok. Total, listo. Al triángulo. Ahora se me deja, coño. Vale. Te voy a enseñar lo que haces. Buenas eructos, eh. Aquí hay mochilas y tal y emplean accesorios para las armas, ¿vale? Vale. Eh, te voy a explicar lo más básico. Disparar. Lo más básico. Disparar y apuntar. Como en todos los juegos, básicamente. Vale. Vale. Y a quiénes nos cargamos, a ver. ¿Y cómo se corre? ¿Cómo se salta, coño? Vale, ya está. Se salta a la X. Y hay muchos mapas, ¿o solo está este? No, no, hay varias mapas. No, esto es como entrenamiento, ¿vale? Esto es como entrenamiento. Aquí nos podemos pegar tú y yo si queremos y varias cosas así. Ah, ¿y por qué no nos vamos ahí a liarnos a hostias ya con la gente? No, no, porque primero te hay que enseñar un par de cosas básicas, ¿vale? Ah, vale, vale. Aquí están como, aquí están todas las armas del juego. Todas las armas del juego. Está todo lo del juego. Bueno, 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 bueno. Píllate lo que quieras. Las armas que yo más quiera, yo qué sé. Lo que más te quieras meter por el culo. Ya ves, de todo, de todo. Me quiero meter de todo por el culo. Madre mía, papi. Vale, a ver. Me voy a coger arma de mierda, ¿vale? Porque entonces voy a partir. Porque como me cojo arma de mierda, te quedo con la cabeza. ¿Y este pavo me lo puedo encargar? Vale, sí. Sí, sí, sí. Es como para practicar, si quieres. Madre mía, qué pedazo de puntería. No es porque está a cinco metros, pero... Píllate esto, Adri, Adri. Píllate esto. ¿El qué? Por cierto, todos los objetos legendarios de ese juego tienen como una habilidad especial, ¿vale? ¿Tú y este quién es? ¿El Shaggy o qué? No, esto es un emote. Esto es un emote. Esto es scripto. Vale, píllate esto. Esto. Todo lo legendario. Esto. Lo legendario es lo más raro de encontrar, ¿vale? Y esto. O sea, esto, esto. ¿Y cómo se coge? Al cuadrado. Tío, Adri, te lo marca. Ah, vale. Al cuadrado. Píllate esta mochila, ese casco. El casco te reduce el daño de la cabeza, ¿vale? Y este escudo. Este escudo es muy importante. El legendario, la habilidad que tiene de este escudo es que te puedes revivir. Y te cubres cuando estás tumbado. Está guapo el sitio, en plan. Es como un desierto raro. A ver, las mochilas sirven para tener más espacio en el inventario. Los escudos para cubrirte cuando te matan. Que le puedes cubrir estas en el suelo, ¿no? Los cascos para que te hagan menos daño de la cabeza. Y los escudos para cubrirte de vida, ¿no? Te dan como un plus de vida y tal. Son bastante importantes. Las curaciones sirven para curarse. El acelerador de definitiva es un poco inútil. Tampoco se usa mucho. Pero bueno, te acelera un poco la ulti. Las granadas. Granadas. Hay tres tipos de granadas. Explotan. Sí. No, a ver. Unas de ellas son las electroestrellas. Que lo que hacen es... Tú las tiras... La electroestrellas se botan. Tú las tiras... Si pegan a donde las tires, explotan. Adiós, aún no he tirado el fuego, amigo. O sea, por ejemplo, yo digo... Eh, pues se lo voy a tirar a ese. Y se lo tiro. Entonces explota, ¿sabes? Después está la granada de fragmentación. Que... Que, bueno, explotan así, a secas, ¿no? Y después está la de termita. Que esto lo que hace es poner una línea de fuego. ¡Lanzando granada de termita! ¡Uh! Vale, vale. Pero yo quiero ir ya a saco Paco, ¿sabes? Contigo. Ah, pues tú para mí. Vale, vente. Vente, vente, vente. Vente conmigo. No, en plan, contigo no. Porque ya a ti te quiero. Pero en plan... Me quiero liar a hostias. Sígueme, te quiero enseñar lo que hacemos Daniel y yo aquí, ¿vale? Vale. Es muy divertido. Espérate, he perdido. ¿Dónde estás? Ah, si estás al lado mía. Vale. Vale, muy bien. Ahora, ¿sabes lo que se... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No me mate! Que me he quedado con una pistola. No, tío. Qué asco. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Vale. Y esto es lo que se lo hemos hecho Daniel y yo. Matarnos aquí para practicar un poco y calentar, ¿no? Ah, vale, vale. Después nos dejamos que el otro se le iba. ¡Hijo de puta! Le rematas. Esto lo hacemos Daniel y yo, ¿vale? Porque somos medio tontos. Vale. Y le rematas. Y ahora, como una rata pesamos... No, déjame coger armas buenas que me he cogido una pistola ya y medio... Y ahora, como somos tan inteligentes y de buenas personas... Sí. No dejamos que el otro baje. ¡No! ¡Hijo de puta! Si mantienes círculo, te agachas y vas más rápido. En plan, por las rampas. Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡Para de apuñalarme, coño! ¿A apuñalarte? ¿Qué dices? ¡Cállate! Lo que sea. Deja de apuñalarme. Me estás ahí disparando como un animal. Y te vas a morir igual, ¿eh? Pero... Pero no me dejan coger las armas. Claro, es que estás tumbado, Adri. Tumbado, no te puedes coger armas. Y con... Pero... Si no me... Ah, bueno. ¿Me revives? ¿Sí se puede hacer eso? Sí se puede, pero tengo que desactivar el fuego, amigo. Y te voy a enseñar lo que hacemos Daniel y yo. ¡Cabrón! Que mira, cada personaje tiene animación de ejecución, por cierto. ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hala! Vale, y ahora cuando bajes... Mantén en círculo por las rampas. Que es bastante... Bastante más rápido y tal. Vale. ¿Sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Es verdad, ¿eh? ¡Joder! ¡Te mando con beso de ti! ¡No! ¡No me des! ¡Porfa! ¡No! ¡Porfa! 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 ¡Qué! ¡Qué! ¡Hija de! ¡Puta! Te gusta lo que hacemos Daniel y yo, ¿eh? Está guapo. Aunque dejo de jugar contigo. ¡Tú picado ya, tío! Sí, sí. Pues solo te lo he hecho dos veces. Imagínate si te hago Daniel y yo cuando lo hacemos... No lo damos a él, la verdad. ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Porfa! ¡No seas puta! Vale, no. Me sigue siendo una puta. Y esto es lo que hacemos Daniel y yo, a lo mejor, Dante, vete. Y esto es lo que parece un bucle, chaval. O sea, joder. Y esto es lo que hacemos Daniel y yo y... Y así, y bueno, así. A ver, Daniel hace muy de vez en cuanto no pa' uno. Mi derrape. Pero como somos medio tontos en cuanto no se... ¡Tú que ha desagachado, Adri! Va así, tú. Yo me tengo que ya por tabaco, así que ya mañana lo jugamos. No, Adri, tío, no. No, es verdad, eh. No, no, porque me quieras ir, pero... Adri, te lo ordeno que te quedes. Intentaré. Venga.